Aniversario, Ría. Delat. Aniversarius, que se repite cada año. 1. Adj. Pus. Anual. 2. M. Oficio y misa que se celebran en sufragio de un difunto el día en que se cumple el año de su fallecimiento. 3. Día en que se cumplen años de algún suceso. 3. Día en que se cumplen años de algún suceso. 3. Día en que se cumplen años de algún suceso.